hola hola ahí les voy a enseñar como yo lo estoy haciendo que aquí ya le saqué a la piña que había hervido con la canela el clavo de olor el arroz como yo les dije en el otro vídeo y aquí le estoy licuando y aquí está listo y aquí en la misma olla y lo voy a mezclar todo porque me salió bastante bueno ya se lo colé pero como este último me salió muy espeso para que se vaya todo, esta es la jara donde lo voy a guardar y lo voy a meter al refrigerador paso rapita voy a echarle la leche ideal y esto también hacemos en panamá duro pero cuando hacemos el duro le tenemos que echar bastante que quede sumamente dulce porque si no no va a servir el duro, queda bien dulce si ustedes ven que con la lata de leche condensada no queda bien les gusta más dulce le pueden echar azúcar no hay ningún problema si es poquito entonces la misma licuadora yo ahora use esta porque la otra licuadora no funciona no se que le pasó entonces usa esa chiquitita que tengo que me van a salir más pero si fuera menos ahí mismo le echaba la leche la leche evaporada y la leche condensada ahí está a este le hace falta azúcar ok entonces no requiere probar la leche que vea y del hielo y se le va a recibir el momento no tiene como creador congelador lo que sea pero le pone hielo y nada y ya no se asuste porque hay un montón de azúcar no también si usted quiere le puede echar otra lata de leche condensada no hay problema pero yo le voy a echar leche condensada otro sabor una lata de leche y azúcar como le digo yo hice bastante me salieron dos ojarra de esa llena ah 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 para mí esto está perfecto de azúcar como le dije le pueden echar hielo en mismo y servirlo, o simplemente ponerle en tajarra como la que yo tengo aquí. Arroz con piña. Como yo tengo aquí, ponerle en el frío y tomárselas así, ¿ok? Eso no lleva alcohol. Bye. No, eso no lleva alcohol.